Lo tenemos en línea al secretario general de la CGT regional de la Nusia de Villaneda, Sergio Jerez. Sergio, ¿cómo estás? Pancho Estefano, te saluda. ¿Cómo te va, Pancho? Muy bien. ¿Tuvo oportunidad de escuchar recién el audio con las declaraciones de Moyano? Sí, no solo escuché el audio, sino que lo escuché a Hugo, lo escuché... Ayer también estaba en la conferencia de prensa, bueno, viendo lo que estaba hablando. ¿Y tiene una visión parecida? ¿Hay cosas bastante autoritarias de parte del Gobierno Nacional? Escúchame, no solo tengo la visión, sino que lo dice el secretario general, como es que él tiene, bueno, que él vino solicitando, el secretario general de la CGT también, vino solicitando las reuniones a través de notas entregadas para, bueno, diciendo esto que venimos sufriendo los trabajadores, que es el impuesto al trabajo, el no cobro de las asignaciones familiares, bueno, todo esto, aparejado, que, bueno, todos estos reclamos, nadie nos atiende, y bueno, la misma presión de los trabajadores es la que te lleva a hacer esto, y además, no sé por qué están acusando, están acusando, digamos, y se están tomando estas medidas porque es el gobierno de camioneros que yo reclama, pero si vos vas a una visión de que todo en sí, toda la población en general tiene este problema, digamos, el que tiene un sueldo medianamente para poder vivir, sufre un descuento de su salario, y además, donde se ha visto que el salario sea ganancia. Sí, después vamos a, queremos preguntarle más adelante sobre este reclamo, lo que le quería preguntar ahora era sobre la aplicación del gobierno, cuáles son las críticas a la aplicación del gobierno sobre la ley de desabastecimiento, ¿por qué está mal considerar la CGT que sea aplicada a estos reclamos? Sí, pero, Pancho, lo que pasa es que esa ley fue hecha para aplicarla sobre las compañías, sobre las petroleras, que no se la pueden aplicar a los trabajadores. ¿Yo qué tengo que ver con la petrolera? Además, yo estoy haciendo un reclamo, un reclamo de mi salario, de lo que me están contando, ¿cómo me van a aplicar una ley, una ley de desabastecimiento? A mí, si yo no soy el dueño de la petrolera, yo no soy el que saco ni que tengo el producto. Ayer, justamente, se lo escuchaba Alberto Fernández en el programa de TN, diciendo que era un mamarracho jurídico esto de que se lo aplica a los trabajadores, la ley de desabastecimiento, en consonancia con lo que usted decía, Sergio. Es lógico, nosotros no somos los dueños del producto, ni somos los dueños de la destilería. Eso se lo pueden aplicar, bueno, a las compañías, esto fue creado para aplicárselo a las compañías, no a los trabajadores. Perfecto. También le queríamos, a ver si estamos acá con la operación, si podía escuchar este audio que tenemos, a ver si se escucha. Un segundito, Sergio, a ver. El compañero de la copa de llena. El compañero de la copa de llena. Bueno, no tuvimos acá un problema con el audio, no. Quería preguntarle, justo estábamos hablando de las paritarias salariales, quería preguntarle cómo califica el acuerdo que finalmente se alcanzó de un 25,5% en tres etapas para los camioneros. Bueno, escúchame, eso estuvo al frente ahí de la federación, estuvo al frente el secretario general de la federación, que a su vez es de Hugo Moyano, y bueno, si sacó un 25,5% de aumento sobre nuestro salario, es lo que nos corresponde, por eso le damos, le damos como él es el que acordó, y bueno, si eso es lo que se sacó, eso es lo que corresponde. ¿Por qué se consiguió tan rápido? Era un tema el de las paritarias para los camioneros, que bueno, demandó mucho tiempo, y finalmente por ahí se hizo muy rápido, y leía declaraciones que hablaban de eso. ¿Por qué se consiguió tan rápido finalmente el aumento? Es que el aumento estaba en discusión, nosotros veníamos discutiendo, estábamos en tiempos, al contrario, ya se venían metiendo nuestras paritarias. Eso no sé, no sé qué, o quién encuentra de que fue muy rápido. Fue en el extremo de discusión, acá se vino con un planteo del 18%, se fue rechazado por la federación, después se hizo un planteo del 21%, y bueno, y ahora se llegó a acordar un 25,5%. No sé por qué dicen que fue muy rápido, sino que las discusiones, nosotros estamos paritarias, estamos discutiendo, no sé por qué es rápido o apresurado, o lo que quiera. Si es un momento de discusión, yo estoy discutiendo con vos, y bueno, llegamos a un acuerdo, el acuerdo está para tirarlo en cualquier momento. No sé la vista de que fue muy rápido, o qué querían que haya, o ellos pretendían, o quién pretendía que dure más tiempo la discusión. Guillermo Minini te saluda, buenas tardes. ¿Cómo te va, Guillermo? Lo que te quería preguntar era sobre ya los apoyos que se han empezado a manifestar por el paro nacional que llamó, y la marcha a Plaza de Mayo, sobre todo por los apoyos que han recibido para la marcha al miércoles. ¿Cómo pueden ser leídos internamente si van a afectar a las elecciones de la CGT, y cómo pueden ser leídos en el mapa político que algunos dirigentes sindicales por fuera de la CGT, o algunos partidos políticos, hayan apoyado a esta marcha? Pero es que es un flagelo que lo venimos sufriendo todos, y no desde ahora. Nos vienen haciendo... ¿Por qué pasó al segundo plano el tema de nuestro ajuste salarial? Porque nosotros recibiendo ese ajuste salarial también, nos van a terminar descontando más dinero, ¿Me entendés? Que conseguimos un 25%, pero con el impuesto a las ganancias no conseguimos, si hacemos los números no conseguimos el 25%. Al contrario, vamos a terminar... Se lo está llevando todo el Estado nuestro aumento. Entonces, para que no tengamos estos problemas, lo que tendríamos que hacer, tendríamos que fijarnos en el tema de la inflación. Bueno, si no hay inflación, no hay paritaria, no hay nada, entonces estaríamos todos iguales, no necesitaríamos pedir aumento. Lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo el aumento porque uno va al supermercado y ahí el supermercado te dice, la góndola te dice, lo que valen las cosas. Uno cuando va con el sueldo que percibe uno, no puede llegar a fin de mes, no puede llegar a fin de mes con ese dinero. Y bueno, y encima me retienen ganancias, bueno, es una locura. Vos fíjate que hay algo muy particular acá que te digo que es uno de nuestros reclamos. En el año 96, nosotros para no cobrar el salario familiar, era un promedio de... que no lo cobraba si tenías un promedio de 7 a 8 sueldos. Hoy en día con un sueldo ya no cobras el salario familiar. Si vos haces la cuenta, todos los logros, todo lo que se ha juntado a través de los años, llámese el impuesto a la... el salario familiar, llámese... Sí, las asignaciones familiares, sí. ...el ainaldo, nos terminan descontando, no estamos percibiendo de eso tampoco. Claro. Nos terminan descontando 25.000 pesos al año. Estamos hablando con Sergio Jerez, acá en Noamás, secretario regional de la CGT. Con respecto a... internamente, ¿cómo lo reposicionan los apoyos que se han manifestado para la marcha de cara a las elecciones de julio, Amoyano? Mirá, los apoyos... los apoyos... yo creo que... O sea, si lo van a ayudar para las elecciones, los apoyos externos. Lo que vos me decís es el apoyo. Estos reclamos vienen siendo... del secretario general, no vienen siendo de hoy o de ayer o de hace un mes. Ya vienen desde hace tiempo, desde hace más de un año. O sea que... creo que... acá no es que esté utilizando el secretario general que dice, para hacer su campaña, como es, está buscando este apoyo porque está haciendo tal o cual reclamo. No. Este reclamo ya lo tiene en carpeta la CGT. Lo que pasa es que siempre lo vino haciendo Amoyano y hoy en día están diciendo que lo hace por el tema de su elección ahora de la CGT. Pero no, y los otros gremios, hay muchas cantidades de gremios alineados, por más que digan que no, vos fijate que hoy en día se está dando a la luz a los que son seguidores realmente de Amoyano. Sergio, más allá que sea un reclamo histórico, como usted bien dice, que no es de que ahora se despertó Amoyano y tenían que hacer ese reclamo, es algo histórico. Lo que por ahí queríamos preguntarle es si sale fortalecida la imagen de Amoyano de cara a las elecciones en la CGT en julio. Amoyano siempre fue combativo, yo creo que el fortalecimiento ya lo tiene de por sí. Amoyano siempre está fortalecido, Pancho, no te olvides de esto, no te olvides que siempre él dice su reclamo y bueno, y los compañeros, que haya compañeros que digan una cosa pero sus bases dicen otra. Y es lo mismo que el secretario general de algún gremio, que no tengo, no tengo por qué nombrar, digan una cosa, los trabajadores de estos gremios siguen Amoyano. Oye, nos saluda Paula Rodríguez, ¿cómo está? ¿Qué tal Paula? Quería preguntarle si de esta manera con la medida que se tomó para el miércoles que viene quedaría formado así un bloque opositor hacia el gobierno oficialista. Que con lo que se haga se forme una medida opositora, yo creo que lo que se haga que todos tenemos el derecho al reclamo, el derecho a huelga y no es que acá se está formando un bloque opositor. No, al contrario, se están diciendo los reclamos porque se terminó, digamos, no tenemos diálogo porque no nos dan el lugar al diálogo. Sino que nada más seguimos haciendo nuestros reclamos. Lo que no bajamos los brazos es dejar de hacer algún reclamo. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Sergio Jerez, secretario general de la CGT regional de Lanuncia Avellaneda. Una de las últimas preguntas que le queremos hacer y es un tema clave, me parece, es ¿qué papel ven por lo menos desde la CGT que está jugando Scioli en este momento? Bueno, el gobernador creo que está en su lugar como papel. No sé, no interpreto bien tu pregunta, Pancho, en que el papel que está jugando, yo creo que el gobernador está cumpliendo sus funciones y bueno, dijo y habla y sigue, sigue, no, no, no quiero entrar en ese tema de que el papel que está cumpliendo, yo creo que el gobernador cumple su papel de gobernador de la provincia de Buenos Aires y otra cosa no entiendo en qué consiste tu pregunta. No, básicamente preguntamos principalmente por lo menos desde el gobierno se lo criticó mucho a Scioli porque cuando fue todo este conflicto estaba de licencia en Italia, bueno, y ahora volvió. Quería preguntarle si por lo menos en Scioli ven un interlocutor más válido, por lo menos como referente del gobierno nacional o como integrante del gobierno nacional a Scioli, ¿lo ven como un interlocutor más válido? Mirá, referente a lo que vos me decís porque Scioli no estaba cuando se como se salió con este problema, yo creo que ya ahí el gobernador por lo que tengo conocimiento era un viaje que ya estaba programado a Scioli y creo que va todos los años a hacer bueno, su atención a este problema que tiene él y después como interlocutor creo que la conversación con el gobernador siempre fue buena pero se han tratado temas de la provincia no sé por qué lo tenemos que meter entre medio de lo que tenga que ser en el tema a nivel nacional claro bueno, está bien perfecto más que nada por ahí referentes del gobierno nacional se preguntaban qué hacía Scioli que no estaba en ese momento pero está claro que forma parte de una rutina de chequeos médicos que Scioli hace siempre como última pregunta Sergio y no lo molestamos más y le agradecemos mucho por estos minutos que nos da para no a más es preguntarle como última pregunta ¿qué va a pasar si el gobierno sigue sin atender a las protestas de la CGT bueno y personalizadas en Moyano en particular ¿qué va a hacer la CGT? bueno la CGT ahí va a decidir vos sabés que la CGT madre nosotros como regional acatamos lo que es que somos una rama de la CGT nacional o sea que acataremos la línea que baje nuestra nuestra central madre a realizar lo que diga el secretario general de la CGT Hugo Antonio Moyano eso es lo que llevaremos las medidas la lucha que llevaremos adelante cuando lo diga muy bien Sergio muchas gracias por su tiempo vale hasta luego Pancho y que tengas un buen fin de semana